Más que lo reciba yo, que nada más soy un enviado de nuestras autoridades y de nuestros compañeros. Este galardón, este reconocimiento más que nada es para nuestros compañeros que están laborando en las instituciones y no simplemente para el Issste, para el Seguro Social, para la salubridad. Todos estamos en la misma sintonía de ayudar a la población, de ayudar a la región sur de Jalisco. Con insumos, sin insumos o con pocos insumos o con poco personal de trabajo, tenemos la obligación y el profesionalismo y la ética de que tenemos que atender a todos los pobladores de aquí de Ciudad Guzmán, de Zapotán el Grande y de toda la región sur, porque nosotros, ya saben ustedes, abarcamos desde Tapalpa hasta Mazamitla, desde Teocuitatlán hasta Tuxpan. Entonces, son muchos municipios que tenemos que tener a nuestro cuidado y este reconocimiento, y bien lo dijeron hace rato, nos viene en buen tiempo, nos da más esperanzas y más fuerzas para seguir trabajando y tratando a este tipo de pacientes de COVID. ¿Qué se siente que los llaman heros? Pues mira, nos tocó ahora en esta ocasión, en esta pandemia, ustedes son de reporteros, de noticieros, saben que cada 100 años se ha presentado una pandemia, ahora nos tocó a nosotros, a mí me tocó en lo personal, en el 87, 88, estar presente cuando inició la enfermedad del SIDA, en esta ocasión, que nadie sabía también ni cómo se contagiaba, ni qué era, incluso en los libros, no se sabía ni qué decía, no había nada de información sobre el SIDA. Con lo poco que teníamos, un gorro, un cubebro, casi una bata, y así estamos trabajando en ese entonces, y todos asustados porque nadie sabía qué era, cómo se transmitía, cuánto duraba, con qué se iba a terminar esa enfermedad. Después llegó la influenza, que también nos dio un poco de temor, duró un poquito menos, salió la vacuna también y se desplazó un poquito esa enfermedad. Ahora con la pandemia del coronavirus, es lo mismo, todos estamos asustados, también el sector salud está asustado, está preocupado, porque no vemos que baje muy rápidamente esta curva que tanto mencioné, pero en realidad es por parte de la población que no ha bajado. O sea, nosotros estamos haciendo un esfuerzo, la presidencia, el presidente Pepe Guerrero, está haciendo un esfuerzo, cada director, cada jefe en México, en Guadalajara, de nosotros en el sector salud, estamos haciendo nuestro esfuerzo, pero la población no nos ayuda, la verdad es que la población no entiende la responsabilidad que tiene ella como población de contaminar a más gente. Ustedes lo han visto, le dijo el presidente, Pepe Guerrero, quédate en casa, no salgas, pero ustedes han visto las calles están llenas. Si vienen a las 4 o 5 de la tarde, el jardín que está cerrado está lleno a los alrededores, están lleno a los portales, y hay gente que viene al centro sin necesidad y sin cubrebocas. Entonces, más que el esfuerzo que estamos haciendo, le pedimos a la población que nos escuche. Si no nos escucha, esto no va a terminar, no se va a acabar. Y cuando salga la vacuna, que lo han dicho en noticieros a nivel de presidencia, que probablemente en el primer trimestre del año entrante salga la vacuna, entonces si sale la vacuna, pues hay que vacunarnos. Ustedes han escuchado que de repente nos van a colocar un chip, que nos van a hacer esto, el otro, y la gente se asusta también por una vacuna. Sí, pero la vacuna es para esto, para poder saludarnos, para volver un poquito más a la normalidad, como pasó con la influenza. Todos nos vacunamos con la influenza y ya nos dio al menos una gripa sencilla y salimos de ese problema. Con el coronavirus va a ser lo mismo. Con la vacuna, si nos da el coronavirus, las complicaciones van a ser mucho, mucho menos. Ahorita tenemos aproximadamente el 60% de pacientes ahí, tenemos un 40% disponible todavía. Esto es fluctuante, esto mañana puede haber más o menos, o hoy por la tarde pueden llegar 3, 4 más, pero afortunadamente el Hospital Valentín Gómez Farías de Guadalajara nos está ayudando con pacientes graves, los pacientes que probablemente necesitan una intubación, y nos mandamos a Guadalajara. Pero igual, sigue llegando gente, mucha gente no se quiere quedar, a pesar de que viene mal, pero mucha gente decimos que tiene que quedarse en área COVID y dice, no, pues hasta me voy a mi casa. Si no, estuvimos saturadísimos, no nos alcanzaban las camas que tenemos en el hospital. Pero en estos momentos tenemos el 60% de ocupación. Semanas anteriores estamos al 100% de saturación. Aún nos tuvimos que mandar a Guadalajara, sí fallecieron dos personas, pero bueno, hace dos semanas estábamos al tope. Y no nomás el Issste, Seguro Social y Saludidad, estábamos al tope hace unas semanas. Fue muy grave esa situación de estos días. Pensamos que todo el hospital del Issste lo íbamos a convertir en COVID porque la capacidad nos estaba rebasando. Afortunadamente empezó a bajar un poco y ahorita te digo, estamos al 60% de nuestra capacidad. ¿Entonces digamos que ha ido bajando? Mira, o está bajando muy poco o la gente ya no se queda. Son las dos cosas que hemos estado checando. Y como te comento, vienen dos, tres gentes en el día y sabes que tienes que quedar hospitalizado y dicen, no, yo no tengo COVID, mejor me voy a poner otra opinión de otro médico o se van a otra institución que va a hacer lo mismo. Pero al final mucha gente termina en su casa sin atención. Por eso hemos visto que ha bajado un poco la atención de esos pacientes de COVID. No, 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 no.